No me imaginé el día que yo te tuviera que pedir un favor a ti, pero es que esta vaina es insostenible, hacer el show es cada vez más complicado, no lo podemos hacer en el Landsat, tenemos que buscar nuevos lugares para hacer el show, Mancilla es un luchador retirado, se lo dijeron ahí, ¿lo ves acá? ¿dónde está? para variar, el V-Ray ya no existe, el par se está pensando en los Estados Unidos, reptil en su hijo, es como si todo el mundo se borrara de esto y yo la verdad no puedo solo y he escuchado a la gente el día del show, he visto cómo relacionaron contigo y bueno, tanto que dice que esta vaina es tuya a lo real, yo necesito que alguien me ayude y tú te podrías encargar de esto, te estoy dando la oportunidad de que tú dirijas el show de gladiadores, que tú decidas las luchas, que tú convocas a los luchadores, que tú decidas el staff que tenga que venir, que tú decidas todo, yo me encargo de pagar las cuentas, me encargo de producir el show, de que las cosas pasen en el backstage, que estén todos los equipos que necesites y tú encárgate de que la gente vea un buen espectáculo, ¿qué dices? ¿estás de acuerdo? Me estoy arriesgando, pero te voy a ayudar, no quiero peros y te voy a demostrar por qué gladiadores 17 va a ser mi show.